¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Después de la misa hay una big game today. Los Rams y 49ers. ¡Gracias! 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 Está bien. No importa. En el Evangelio de hoy, Jesús está en la Sinagoga de Nazaret. Y la gente decía cosas bonitas de él. Y les gustaba lo que decía. Pero todo cambia. Y pronto la gente estaba enojada con Jesús. Y hasta querían matarlo. Jesús no vino para ser nuestro amigo. Sino nuestro Salvador. Por lo que dice la verdad. Por lo que dice la verdad. A veces la verdad puede doler. ¡Gracias! 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 Oremos. Concedenos Señor Dios nuestro. Adórate con toda el alma y amarra a todos los hombres con efecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el cielo materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Ciñete y prepárate. Ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que ya no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce. Frente a toda esta tierra, así se trate los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor, desde mi juventud, en el vientre materno, ya me apoyaba en ti. En el seno, tú me sostenías. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara los misterios. Aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas. Si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosna todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo. Si no tengo amor, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. No es grosero, ni egoísta. No se irrita, ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá. Y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como mío. Sentía como mío. Y pensaba como mío. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de mí. Ahora, vemos como en un espejo y oscuramente. Pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfeita. Pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. La fe, la esperanza y el amor. 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 tiempos de días, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fueron ya dos días, sino a una viuda que vivía en Serata, ciudad de Sidon. Había muchos lejosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue jurado, sino Namamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantaron en la sinagoga se llenaron de ira y levantaron de ira y levantaron de ira y levantaron de ira. Si estamos siendo hombres y mujeres, que llevamos el mensaje de Dios, de la manera que hablamos y de la manera que nos comportamos. Porque de igual manera que el profeta Jeremia, Dios, nos eligió desde antes. Y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, también ahí que nos eligió. ¿Para qué? Para que también tú y yo llevemos el mensaje de Dios. La iglesia nos confirma que en el autismo todos los bautizados pasamos a ser cuerpo de Dios y miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. La iglesia nos da el envío, la comisión de ser bondadores de salvación de Cristo Jesús, una vez que hemos sido bautizados. Porque muchas veces pensamos que no, yo no, porque Dios a mí no me ha llamado a ser mensajero de Dios. No, yo no soy profeta. No, no. Fuiste bautizado. La iglesia te confía que tú vas a llevar el evangelio a los demás. Porque vemos a Jeremia ser un joven. Y creo que hay varios pobres. Jeremia decía, Señor, que me conocí a un joven, ¿cómo fui yo a dar ese mensaje a esos reyes, a esos de las naciones? ¿Cómo fui yo? Y que le dijo Dios, yo le conocía, yo le conozco. Así que yo voy a estar contigo y tú voy a hacerlo. Así que, pobres, una vez siendo bautizados, tú también tienes el deber de llevar el mensaje de salvación a los demás, a los demás compañeros, donde quiera que el pueblo es. Entonces, en el evangelio escuchamos que cuando Jesús está hacia la boca y está hablando de ese mensaje de salvación, les dice que hoy se cumple este mensaje de salvación en Él, en Cristo. Porque escuchamos que decía que, ay, que sí, que la lavada, que, ay, que bonito predica, que bonito dicen las papadas, pero cuando Jesús ama la verdad, cuando Jesús les dice quién es, ya, ya, ya se les son los pasos de salvación en la oficina, ya no se está funcionando. Y cuántas veces, a ti y a ti también, cuando nos dan un mensaje de la verdad, cómo lo, cómo nos comportamos o cómo reaccionamos también el niño y yo cuando nos dicen, lo aceptamos o lo rechazamos, también como los maestros de la ley, que estaban allá sin la boca, porque cuando Jesús llega, con ese mensaje, muchas veces, nos parte. Aquí estábamos, y si no aceptamos el mensaje, pero si aceptamos el mensaje, ¿qué pasa? Comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús, una vida nueva. Amén. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? Dice, hoy se cumple este mensaje de salvación en Él, en Cristo. ¿Qué quiso dar a entender? Que Él es el Mesías. Él es el enviado de Dios. Él es el esperado. Él es el anunciado por los propuestas. Todos los propuestas lo anunciaban, anunciaban a Jesús, a ellos estaban anunciando que Él es el que lo bendí. Él es Dios hecho sangre. Es la palabra encarnada. ¿No lo aceptamos? ¿Cómo? Los judíos están dando otra cosa, cuando dice, yo soy, yo soy el Cristo de Dios, yo estoy delviado, no lo aceptamos. Entonces, los de la sinagoga, los maestros de la ley, no aceptaron. Es el mensaje de Jesús, quien era Mesías, el anunciado por los propuestas, y que Él era Dios hecho sangre. Entonces, al decir, los de la sinagoga y los maestros de la ley, ya empezaron a decir, o no es este el hijo de José, o no es este el que vimos crecer aquí con nosotros, aquí en San de Nazaret. y Jesús sabía lo que pensaban y les dice, yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y qué pasó? Los sacaron de la ciudad, y los querían llegar al barato, pero Jesús se les escapa. por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, los que estamos aquí, alegrémonos, cuando nos rechacen, cuando nos critiquen, nos insulten, por vivir el objeto, por venir a la iglesia, por servir, por nuestra vida cristiana, que llevamos, por vivir una vida sacramental, alegrémonos, ¿por qué? porque eso quiere decir, que estamos semejándonos a Cristo Jesús, al vivir así. Y damosle al Señor en esta Eucaristía, que nos siga llenando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor, y es lo que dice la segunda palabra, el amor, por lo cual es todo, el amor lo hace todo. Cristo es un mensaje de verdad, fue darnos su amor, entregarnos, y dar su vida por amor, por cada uno de nosotros, que también nosotros, y darnosle al Espíritu Santo, que es el amor, que nos da la valentía, y que sigamos, siendo casi como, o sea, padecernos a Jesús, al llevarse el Evangelio, en que nada nos impide, hablar de la verdad, que es el Espíritu Jesús. su nivel de la valentía, así es el Espíritu Jesús. He aprovechó el Espíritu Gmail, y que должен ser un candelabrido, que no deberías se integrar, hasta que no le haya caído, se la llege al lás, y que nos da la valentía, a veces nosotros vamos a caer층, Amén. 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 Por un momento de vocaciones en la Iglesia. Para que los jóvenes respondan al llamado de Dios a ser sacerdotes, diálogos y religiosos. Roguemos al Señor. por la semana de las escuelas católicas en todo el país por nuestra escuela de esta parroquia para que las escuelas católicas sean roguemos al Señor por nuestros líderes gobernadores por un trabajo por la cooperación por el bienestar público por encima de la ganancia política y por amor a Dios sobre todas las cosas roguemos al Señor por aquellos que se esfuerzan por amar para las parejas casadas de las escuelas por los que luchan ansiosamente por los más grandes dores espirituales por aquellos con corazones y promesas rotas para que confíen en el cuidado interminable de Dios por quienes sufren por quienes sufren por todos los abatidos por el dolor físico mental o espiritual y serán o y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El amor todo lo resiste, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.